. Bailando tú eres dura y majando no te mueves. Muevete, muévete, 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 muévete. En la discoteca bailando tú eres la que más pilonea. Y a la hora de la verdad, majando no te menea. En la discoteca bailando tú eres la que más pilonea. Y a la hora de la verdad, majando no te menea. Ese movimiento bailando es bulto. Ese recoqueo bailando es bulto. Ese remeneo bailando es bulto. Ahora que tú tienes que moverte, mami dale. Ese movimiento bailando es bulto. Ese recoqueo bailando es bulto. Ese remeneo bailando es bulto. Ahora que tú tienes que moverte, mami dale. Móvete, móvete, móvete Móvete, 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 móvete Móvete, móvete, móvete Móvete, móvete, móvete Bajando es que tiene que móvete surge porque bailando cualquiera lo hace Súbete pa que demuestre como es que en verdad tu lo vas a decir Bajando es que tiene que movete porque bailando cualquiera lo hace Subete pa' que demuestres cómo es que en verdad tú lo vates Si en verdad tú lo vates, muévete pa' que Tengo cintura y piloneandola saque A mi lo que me estilla es que es la hora del make Cuando viene a ves, devuelve un disparate Si en verdad tu lo vates, muévete pa' que Tengo cintura y piloneandola saque Agárrate del bate, muévete, muévete que me de un ataque Muévete, 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 muévete Muévete, muévete, muévete. En la discoteca bailando, tú eres la que más pilonea. Y a la hora en la verdad, más ando no te menea. En la discoteca bailando, tú eres la que más pilonea. Y a la hora en la verdad, más ando no te menea. Ese movimiento bailando es bulto, ese recoqueo bailando es bulto. Ese remeneo bailando es bulto. Ahora que tú tienes que moverte mami dale. Ese movimiento bailando es bulto, ese recoqueo bailando es bulto. Ese remeneo bailando es bulto. Ahora que tú tienes que moverte mami dale. Muévete, 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 muévete. Mévete, móvete, móvete! Hey, Kermit, Demoni Machi Motherf chopers Le hablo en Promotion, quelle ya estoy pasando Dime fello, que quiero unos Prom Motors GRÜNEN, Dj Hannaway